Las clasificaciones por estrellas de los hoteles no siempre son confiables, ya que los sistemas de clasificación varían entre los países. En Italia, por ejemplo, a un hotel se le pueden dar 5 estrellas solo por tener una recepción abierta a las 24 horas y recepcionistas que hablen 3 idiomas. En lugar de ver las estrellas, mira las calificaciones o las reseñas. Al reservar tarde también puedes obtener buenas ofertas. Si tu estadía no es urgente, prueba reservar una habitación el mismo día que llegas. Si el hotel no está lleno, es probable que obtengas un descuento. Los gerentes del hotel reducen las tarifas de las habitaciones en el último minuto para llenarlas. También suele ser mejor reservar directamente con el hotel. Los sitios web de terceros a menudo reciben las peores habitaciones o lo que sobra. También es probable que los hoteles ofrezcan una tarifa reducida si reservas directamente con ellos. Esto se debe a que los sitios de terceros le cobran una tarifa al hotel. Una vez que estés en el mostrador de la recepción, es probable que el personal del hotel te reconozca. Muchos hoteles, especialmente los de gama alta, investigan un poco las redes sociales de sus huéspedes. Si bien esto parece un poco espeluznante, solo es para ver quién eres y hacer que tu estadía sea más cómoda. Si tu llave tiene una banda magnética, asegúrate de no colocarla cerca de tu teléfono celular o billetera. Un imán fuerte como el de tu teléfono puede desmagnetizar la tarjeta de acceso, lo que significa que no podrás ingresar a tu cuarto. Ahora que ya estás registrado, vayamos a tu habitación. Te miran cuando estás en el dormitorio y en el baño. Y no, no estoy hablando de tus hijos de tres años. Una de las últimas cosas en las que piensas cuando te vas de vacaciones es si la habitación en la que te hospedas tiene cámaras ocultas. Para empezar, busca en los lugares más obvios de tu habitación para ver si puedes encontrar algo escondido. Según algunos expertos, si no puedes hallar nada a simple vista, usar tu teléfono inteligente es suficiente para un barrido básico. Cada cámara tiene una lente y todas las lentes reflejan la luz. Por lo tanto, una forma rápida de comprobar si hay cámaras ocultas es cerrar todas las cortinas de la habitación y apagar las luces. Usa la linterna de tu teléfono para apuntar a posibles lugares u objetos en los que podría haber una cámara oculta. Uno de los puntos probables es el detector de humo del techo. Toma una silla y apunta la luz directamente hacia él para ver si se refleja alguna luz roja o azul. Tendrás que hacerlo lentamente, ya que la luz debe incidir en la lente en el ángulo correcto para que puedas ver un reflejo. Incluso una pintura en la habitación puede ser un nido potencial para una cámara oculta. Otros objetos pueden ser lámparas, un agujero en la pared o algún lugar dentro del armario. Otro lugar espeluznante es el espejo del baño. Es difícil de ver, por lo que tendrás que ser paciente al inspeccionarlo. También puedes usar la cámara de tu teléfono para detectar cámaras de vigilancia que te espían por la noche. Estas cámaras secretas emiten luces infrarrojas que el ojo humano no puede ver para poder funcionar de noche. También tendrás que apagar las luces. Pon la cámara en modo selfie. La cámara trasera de la mayoría de los teléfonos inteligentes tiene un filtro de infrarrojos, pero la delantera no. Puedes intentar apuntar con un control remoto de TV a la cámara frontal y presionar cualquiera de los botones para verlo tú mismo. Si ves una luz roja brillante en tu pantalla, significa que está funcionando. Todo lo que tienes que hacer es mover tu cámara en la oscuridad para ver si puedes encontrar una luz brillante alrededor. Será bueno hacer un segundo barrido para asegurarte de que no te perdiste de nada. Una de las mejores cosas que puedes hacer es descargar una aplicación que te muestre qué dispositivos están conectados al Wi-Fi que estás usando. Puede mostrar qué teléfono inteligente, computadora portátil, televisor inteligente y, en el peor de los casos, cámaras ocultas, están conectados. Un escáner de radiofrecuencia puede detectar una cámara inalámbrica en la habitación incluso si está conectada a su propia red Wi-Fi. Sin embargo, puede ser un desafío debido a que muchos dispositivos inalámbricos saturan las ondas de radio. Puede captar señales aleatorias incluso si apagas todos tus dispositivos y cualquier señal de emisión inalámbrica. Otra técnica que puedes usar es apagar el Wi-Fi cuando ingresas a la habitación del hotel. La mayoría de las cámaras están conectadas a Wi-Fi, por lo que ya no funcionarán. Y si recibes una llamada de la recepción diciendo que el Wi-Fi no funciona en la habitación, esa podría ser una señal de alerta. No hay razón para que sepan si el Wi-Fi se apagó a propósito. Podría significar que las cámaras están en el Wi-Fi local. Y cuando te conectes a la red Wi-Fi de tu habitación de hotel por primera vez, ten cuidado al compartir tus datos personales. Ahora, ¿qué hay de la habitación en general? Si no estás satisfecho con ella, puedes solicitar un cambio fácilmente. Si hay otras habitaciones disponibles, el gerente estará encantado de ayudar. Una vez que estés instalado, querrás dirigirte al baño para ver todas esas muestras de tocador. Pero si bien puedes pensar que estás siendo astuto al obtener champús gratuitos, los hoteles en realidad quieren que te los lleves. Los artículos contienen el logo del hotel, así que básicamente les estás dando publicidad gratis si los pones en tu casa. Sin embargo, las batas y las toallas son una historia diferente. Muchos hoteles ahora están agregando chips de radiofrecuencia para poder rastrear los artículos robados. La pasta de dientes es un elemento que probablemente no encontrarás en el baño de una habitación de hotel. Para los hoteles económicos, a menudo es demasiado caro comprarla. Ya que se clasifica como un suministro médico. Para los hoteles de lujo es todo lo contrario. A menudo no pueden encontrar un fabricante de pasta de dientes que sea lo suficientemente elegante como para estar presente en sus habitaciones. También puedes notar un teléfono al lado del inodoro. En realidad es un requisito para los hoteles que quieren recibir una calificación de cuatro diamantes. Actúa como un elemento de seguridad. Si te resbalas en el piso mojado o te quedas atrapado en el baño por alguna razón, puedes pedir ayuda fácilmente. Ahora estás listo para relajarte en la cama y alquilar una película. Pero no intentes ser astuto y decir que hiciste click por accidente para no tener que pagar. Los trabajadores de la recepción del hotel pueden saber cuánto tiempo viste una película. Así que si la miraste unos segundos, te creerán. Pero no si la viste hasta el final. ¿Te apetece un trago mientras disfrutas de tu película? Asegúrate de revisar los sellos de las bebidas del minibar. Los invitados deshonestos a menudo beben de las botellas y las rellenan con agua. De esta manera no abona la tarifa y si el servicio de limpieza no se dio cuenta, es posible que te la cobren a ti. Sí, una lata de refresco puede costarte el doble de lo que pagarías en la gasolinera. Pero no querrás que te pongan en la lista negra del hotel. Y ordenar cuidadosamente las toallas usadas no es lo mejor que se puede hacer en un hotel. Simplemente no estás ayudando. La regla general es tirarlas en algún lugar como el piso del baño o la bañera. Entonces el personal puede ver que tienen que cambiar las toallas. Si las mantienes todas dobladas el personal puede equivocarse y dejarlas como están pensando que todavía están limpias. Estás en un viaje de bajo presupuesto y trajiste algunos electrodomésticos para poder cocinar allí mismo en el hotel. No es gran cosa, pero si solo hay una toma de corriente y quieres hervir algunos huevos en tu hervidor eléctrico tal vez no deberías. Primero nunca se sabe qué capacidad tiene el tomacorriente. Incluso podría activar la alarma contra incendios del hotel. Solo comes sándwiches o algo así. Recoge cualquier papel tirado que haya por ahí. Limpia el café que derramaste en el suelo. Eso sí, no hagas la cama. El personal cambiará las sábanas pase lo que pase. Además, si haces la cama justo después de levantarte en realidad estás creando un hermoso ambiente oscuro para los diminutos sácaros del polvo. Busca siempre hoteles que incluyan desayuno. Por lo general es mucho más caro desayunar en un restaurante cercano y además probablemente no sabrás a dónde ir. Lo mejor es elegir el desayuno buffet del hotel. Café, queso, jamón, tostadas, fruta. Si juegas bien tus cartas estarás demasiado lleno como para almorzar. Y por supuesto puedes hervir agua para unos fideos instantáneos pero si te apetece una rebanada de pan tostado fresco y crujiente nunca intentes hacerlo con una plancha. Suena loco pero algunas personas incluso han intentado calentar su pizza congelada con un secador de pelo. ¿Qué sucedió? Terminaron teniendo que buscar otro hotel y un restaurante de verdad. Y esto suena ridículo pero aún así nadie debería hervir sus calcetines o cualquier otra prenda de vestir en la tetera que hay en la habitación. Algunos gerentes de hotel afirman que hay gente que hace esto. Por favor simplemente manda tu ropa al servicio de limpieza del hotel. ¡Gracias!